Abrázame, abrázame chiquita Vamos a ver Abrázame chiquita Ahora Abrázame Chiquita El sonido que las pasa fronteras Y así Quiero sentir tu cuerpo Y abrazarlo muy despacito Toda la bobina Pantoja Norberto Pantoja Margarita Rojas Esta noche Diego Pantoja Y Victoria Terreros Escucha la letra Y tocarte muy despacito Y tocarte muy despacito Este es una verdad Porque locas El tener Y su esposa Quiero tocar tu cuerpo Y besarte muy despacito Quiero tocar tu cuerpo Y tocar un despacito Y tocar un despacito Escucha Robin Revilla Robin Revilla Eduardo Martínez Eduardo Martínez Es dos posas Para cambiar rocas y marina roja Anastasia Pantoja Y Rosaura Pérez Que suena la guitarra A la niña y feliz A la niña y feliz Y abrazarlo muy despacito Rubi Rojas Esto es una verdad El tener Sonido Superlucky Esto es una verdad El tener Sonido Superlucky El sonido Que toca Música Perrona Esto es una verdad El tenerte Jormi Quiero tocar tu cuerpo Y besarte muy despacito Quiero tocar tu cuerpo Y tocarte despacito Abrazame Abrazame chiquita Se sufre Pero se aprecia Una linda canción Bonita canción Guitarrita Wilmington Delaware Desde la universidad Los bandos Son con el que Nacen los sexos Vamos a ver la guitarra Desde la universidad De la cumbia Para Diego Pantoja Victoria Terrenos Robin Revilla José Moreno Es Superlucky Para Mateo Pérez Y Antonio Pérez Pamina Muribe Quiero sentir tu cuerpo María Manube Y abrazarla muy despacito Luis Bandota Quiero sentir tu cuerpo Y abrazarla muy despacito Esto es una verdad El tenerte junto a mi Esto es una verdad Que bonito baila Quiero abrazar tu cuerpo Y tocarte muy despacito Esta noche para Anastasia Rosaura Y tenerte junto a mi Quiero tocar tu cuerpo Para Grabier y Paulina Y despacito Y la familia Rojas Quiero tocar tu cuerpo Y tocarte muy despacito Santa María Atezca Atezquita la Bella Sonido Mago Y los chocos sabrosos presentes Robin Revilla Y José Papi Los Ángeles California Salud para la familia Veracruz Que hoy nos acompañan